Estas se han convertido en pistas de patinaje las canchas de fútbol ¿Ve usted cómo anda la persona? En la orilla ¿Tiene miedo de que...? ¡Canada! Todo es impresionante, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mire usted! Parece Canadá Es impresionante totalmente Hay imágenes que impactan porque uno dice, pero bueno ¡Mire! Parques Está todo lleno de zonas Y hay zonas que están malladas porque el hielo es muy fino y entonces esa capa es muy peligrosa que la persona rebala totalmente, ¿no? Este es la... De todo parece Canadá totalmente totalmente eh... blanco, ¿no? Cubierto de nieve totalmente blanco, 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 blanco Bueno... Aquí no hay que más que seguir adelante y yo les sigo mostrando estas imágenes que son históricas realmente aquí en España, ¿no? España es el sur, el sur de la península no tenía por qué caer esta nieve pero esto que es por lo menos en Alemania en los países nórdicos, ¿no? en Francia, Inglaterra, sí pero aquí no... miren, ¿cómo están los muchachos? todo... está todo miren ese coche debajo que está totalmente... ahora aquí vamos a ver la parada fíjate aquí no baja nadie ahora fíjate aquí baja alguien fíjate el muchacho lo que tiene que hacer soltar a eso, ¿no? esto no lo puede hacer una persona mayor porque una persona mayor se caería se caería o una persona que tenga movilidad reducida problemas en las piernas o algo no puede hacerlo se cae, se rebala